¡Súperfuerza! Seguramente, si te hablamos de superpoderes, puedas pensar en la superfuerza, supervelocidad, volar o rayos X en los ojos. Sin embargo, para Apadis son más importantes los otros superpoderes. ¡Súperfuerza! De voluntad para cambiar las cosas. Echamos a volar cuando soñamos lo que podemos llegar a ser. La supervelocidad para entender lo que necesitan de al lado y ponernos en su lugar. Tenemos unos rayos X especiales que nos permiten ver siempre el lado bueno de las cosas. Los otros superpoderes son los poderes de las personas como tú y como yo. Tenemos incansabilidad para lograr las cosas esforzándonos cada día. Y también hipersonrisidad porque creemos en el poder de las sonrisas. No se nos puede olvidar el megasueñismo, para soñar con un futuro mejor, más inclusivo y más tolerante. Y también tenemos el superpoder de la ultracariñosidad por quienes nos rodean, quienes tantas y tantas veces nos han demostrado su cariño con un gesto cómplice o una mano amiga. Mención especial a nuestro supersolidarismo, que nos ha permitido incorporar en nuestra estructura a los amigos y amigas de Apay. Una fundación cercana y con nuestra misma misión, mejorar la calidad de vida de personas que tienen una discapacidad intelectual y del desarrollo. Y de sus familias. Bienvenidas, familias de Apay, a los otros superpoderes de Apadis. Así son los otros superpoderes, los de Apadis. Los de un grupo de familias que se unieron para lograr un futuro mejor para sus hijos e hijas y para los de muchas más familias. Así comenzó una asociación que ha ido creciendo, creyendo en lo que hace y que hoy se convierte en la Fundación Apadis. Con la superresponsabilidad de seguir mirando hacia adelante, trabajando con la misma pasión e intensidad del primer día, para seguir siendo transparentes y ejemplares, para continuar ilusionándonos con cada pequeño avance. Así son los otros superpoderes de la Fundación Apadis. Capaces de todo.